Mi nombre es Horacio Zambrano, Región Centroamérica, voy a hacer el 18.5 RX Si le pica se paga Ahí está Peso 25 libras Y 2 libras y media 100 libras en la barra 100 libras 100 libras 100 libras 100 libras Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás No va a salir la definición Ahí está El reloj se alcanza a veces Tres Tres Uno Ya Venga Tres Dos Uno Ya Venga ¡Gracias! 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 2.45 3.50 3.50 4.60 6 7 8 10 9 10 8 1.50 5 más, güey, venga 3 2 1 5, 2 Venga, venga, dale 6 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 19 20 20 20 20 20 20 10 10 8 10 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 11 13 14 14 15 15 15 15 16